¡Qué ritmazo! ¿Qué tal? Muy bien, bueno, bienvenido a Borja Vida Seca. Hoy viene con un pedazo de reto, como es ayudarnos a estar en paz con nuestros padres. Es un tema que arrastramos desde hace milenios, que ha inspirado grandes libros, películas... Yo quiero preguntarte, ¿sería uno de los grandes problemas del ser humano? Sí, la verdad que sí. Si me permites, quiero empezar con un pequeño cuento filosófico de Joan Garriga, que dice que básicamente a un chaval de 18 años le entregan unas monedas, no sabemos cuántas son, si son de oro o de plata, no importa, pero el chaval a las mías dice, estas no son las monedas que me merezco, y se la tira a los padres, portazo y se ha indignado, y dice, voy a buscar las monedas que necesito para ser feliz y encontrar el sentido de mi vida. ¿Dónde busca el chaval? Donde buscamos todos en la adolescencia, el botellón, las drogas, rock and roll, ni rastro de monedas, van pasando los años, tiene 20 y pico, en el amor, parejitas, novios, novias, finalmente se casa y, bueno, nada de monedas, sigue el vacío, sigue el dolor. Tiene el primer hijo, nada de monedas, el segundo, la pareja ya cada vez más desunida, y finalmente ya esa maravillosa etapa de la vida, la Cris 240, va a un buen terapeuta, hace un proceso de autoconocimiento, introspección, tiene un clic, limpia las gafas, y dice, ya sé dónde están las monedas. Las que tenían sus padres. Vuelve a casa de los padres, papá, mamá, pido disculpas por mi conducta estos últimos años, y vengo a que, por favor, me devolváis las monedas. Los padres la entregan y dicen, gracias, papá y mamá, gracias, porque estas son las monedas que necesito para ser feliz y encontrar el sentido de mi vida. Y la pregunta que lanzamos hoy a los espectadores es, ¿habéis tomado las monedas de vuestros padres? ¡Qué bueno! Bueno, son unas preguntas que nos lanza Borja, que luego nos retumban como un trueno durante toda la semana en la cabeza y nos están ahí martirizando, pero bueno, ahí queda. O sea, que de alguna manera podríamos decir que los conflictos no resueltos con nuestros padres nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Mira, la mayoría de padres están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos, menos dejarles ser ellos mismos. La mayoría de nosotros hacemos con nuestros hijos lo mismo que nuestros padres hicieron con nosotros, a no ser que le pongamos conciencia, a no ser que hagamos un trabajo interior. ¿Y cómo se sabe que no estás siguiendo esa misma inercia? Porque estás en paz, estás agradecido por lo que han sido, por lo que no han sido, pero estás agradecido por los aprendizajes que has podido hacer de ellos. Pero en general, la mayoría de personas, la mayoría de los que nos están escuchando, tienen una guerra invisible, inconsciente con sus propios padres. Hay mucho rencor. O sea, somos dependientes de ellos, ¿no? O inconscientemente, ¿no? Y de alguna manera, pues claro, nos apegamos a ellos, ¿no? Y a lo mejor nos queremos parecer a ellos y contentarlos, o bien nos vamos al otro lado, nos rebelamos contra ellos. Sí, fíjate que, claro, nacemos en la dependencia más absoluta, en el apego más absoluto, no podemos valernos por nosotros mismos y pasarán muchísimos años. Entonces, claro, al final nos aferramos, necesitamos que nos quieran, que nos apoyen, que nos comprendan. Y para cuando ya somos suficientemente mayores y tenemos la capacidad de valernos por nosotros mismos, estamos atados a esa red de apegos y seguimos culpando a nuestros padres por lo que sentimos. Seguimos culpando a nuestros padres porque no nos gusta nuestra vida. Estamos en ese victimismo, ¿no? Entonces, claro, un poquito la propuesta que hoy lanzamos es empezar a tomar las riendas de nuestra vida emocional, empezar a emanciparnos, a desapegarnos, porque a los hijos hay que darles raíces, pero también alas, ¿no? Sí, claro, pero Freud decía que hagamos lo que hagamos, nuestros hijos crecerán con algún trauma por la manera en la que ellos interpretan las cosas que hicimos. ¿Eso qué opinas? Porque en ese proceso de educación nos han educado para ser víctimas, nos han educado siempre para culpar a los demás y a las personas que más culpamos, la mayoría, inconscientemente, es a nuestros padres. Creemos que nuestros padres nos hicieron mucho dolor, mucho sufrimiento, creemos que nuestros padres son los culpables de que no me vaya bien mi vida, mis relaciones o con mis propios hijos, ¿no? Porque creemos que los demás tienen el poder de hacernos sufrir, pero ya vimos hace unos programas que no, que en última instancia, más allá de cómo fuera tu padre o de cómo no fuera, de lo que hizo o de lo que no hizo, la invitación es cómo tú lo viviste, cómo tú lo interpretaste. Hay que poner el foco dentro de uno mismo. Entonces, la gran pregunta, Borja, ¿cómo podemos emanciparnos emocionalmente de nuestros padres y acortar ese cordón umbilical? Lo primero es reconocer que hago doloroso, que seguimos siendo dependientes, porque, como has dicho, hay gente que se convierte en un sucedaño de su padre, hay gente que se revela hacia el otro extremo, pero estás ahí en la dependencia. Lo primero es entender que tus padres, como tú y como yo, son seres humanos. Más en la etiqueta de papá y mamá, hay un ser humano que en su día fue niño, que fue hijo y también tiene unos padres. Y yo me quejaba de la maleta emocional que cargaba de mis espaldas por mis padres, pero cuando investigas el árbol genealógico, el tipo de infancia que han tenido nuestros padres, dices, vaya maletón que cargan ellos, ¿no? Que también tienen sus traumas, sus heridas. Nuestros padres han cometido muchísimos errores, como nosotros ahora con nuestros hijos. Todo el mundo tiene derecho a cometer errores para aprender. Y además, pues es entender un poco que todo el mundo lo hace lo mejor que sabe, con la información que tiene, que a tus padres no les ha movido la maldad, sino la ignorancia. Es empezar a cultivar un músculo atrofiado, que es la compasión. Entender por qué tus padres se han comportado de esta manera y entender por qué yo los he recibido de esta. Y poco a poco ahí vas empezando a dejar de culpar, vas tomando responsabilidad de lo que depende de ti, sanar y finalmente te emancipas, que quiere decir, ya no espero nada de papá y de mamá. Pero nada, ni dinero, ni amor, ni apoyo, ni comprensión. Es más, como adulto maduro que soy, empiezo yo a apoyarles, a quererles, a comprenderles, ¿no? Y me siento agradecido porque gracias a ellos hoy estamos tú y yo aquí y me siento en paz porque, oye, le doy sentido a que he tenido los padres que necesitaba, pese a todo el conflicto, para descubrir quién soy y encontrar, como en el cuento, mi felicidad dentro y el sentido de mi vida si tomo las monedas de mis padres, si acepto a mis padres tal como han sido. Esa es un poco la invitación. Ejercicio, ¿cómo lo podríamos hacer? Muy rápido, ¿eh? A modo casi de tip. Bueno, un ejercicio que pueden hacer nuestros espectadores si sienten algo de rencor es escribirles una carta simbólica, que no hace falta que se la entreguen, ¿no? Y dales gracias, gracias por todo lo que han hecho. Yo les doy un primer tip. Oye, ¿has agradecido a tus padres que te han limpiado el culo durante siete veces al día, durante varios años de tu vida? ¿Les has dado gracias a tus padres por todas las noches que les has dejado sin dormir? Porque cuando eres padre, claro, de repente se cierra el círculo y tomas consciencia de algo que hemos olvidado, que ser bebé, o sea, ser padre es un gran desafío. Muchos culpamos a nuestros padres habiendo olvidado todo lo que han hecho por nosotros, ¿no? Vale, pues vamos a dejar un tip final, creo que también en forma de pregunta hoy. Sí, un poco para mí, pues yo les preguntaría, ¿quién es el principal perjudicado de seguir en guerra con tus padres? O sea, ¿qué te está aportando eso? ¿Qué beneficio? Porque al menos yo que también he estado ahí como adolescente perdido, un trabajo precioso que he hecho y que invito a las personas a hacer es eso, es amar a nuestros padres, porque es fundamental estar en paz con el lugar de donde vienes para poder mirar la vida con confianza. ¡Qué bueno, Borja! Pues muchísimas gracias. Un placer compartir. Qué gran tema hemos tocado hoy. Bueno, es un tema muy complejo. Yo creo que nos hemos ganado el derecho a un poquito de evasión ahora. ¿Os apuntáis a un viaje fuera de ruta? Pues vamos allá. Gracias, Borja. Un placer. Gracias, Borja.